El Hospital General de Zona número 33 del Instituto Mexicano del Seguro Social rompió récord en los trasplantes de órganos realizados al superar con 66 intervenciones la meta anual que eran 52. Además que la unidad destacó también por ocupar el lugar número 26 en el ranking de los mejores hospitales del país según la publicación internacional Newsweek. Para seguir platicando del tema saludo con mucho gusto a Zoe Robledo, él es director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Zoe Robledo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, qué gusto saludarte, como siempre, pues aquí estamos en el seguro con muchas ganas de platicar sobre estos hospitales que acabas de mencionar y sobre este ranking que se publicó nuevamente por parte de Newsweek, de los mejores hospitales del mundo. Absolutamente, Zoe, quiero que me cuentes qué estamos haciendo bien en el Instituto Mexicano del Seguro Social para lograr justo esto, que dos hospitales de el IMSS estén dentro de este ranking y no solamente dentro, que haya dos dentro de los primeros cinco lugares, que eso no es nada fácil. Pues sí, mira, yo creo que primero la audiencia creo que se debe enterar con orgullo que este es un ranking que se realiza una firma para Newsweek, pero es una firma alemana de estadísticas que desde el 2019 empezó a calificar la calidad de los hospitales en el mundo. En 2019 fueron mil hospitales los que calificaron de 11 países, en 2020, 21, 22 se incrementaron y para este 2023 son 28 países que entraron, vaya, que fueron evaluados y más de 2.300 países. Estamos hablando de hospitales públicos y privados, de Estados Unidos, de Alemania, de Japón, de Corea del Sur, de Francia, del Reino Unido, es decir, de países desarrollados y desde luego México también. Y es a partir de diferentes criterios que ellos seleccionan y evalúan los hospitales, pero es una evaluación que tiene que ver con atención de primera clase, lo que nosotros entendemos como tercer nivel de atención, investigación, también formación de personal y capacidad de innovación. Eso es lo que estamos haciendo bien. Ellos miden no solamente la calidad de la atención, sino cómo estos hospitales están generando producción en términos de investigación médica y también innovación en este tipo de servicios, como tú bien comentabas, respecto a los trasplantes. La gran noticia para nosotros el día de hoy es que de los hospitales que están en la lista mundial, que son mexicanos, son 58 y de esos 58, 14 son del Seguro Social. Es decir, uno de cada cuatro hospitales que están en la lista son del IMSS. Y de los que son del Seguro, incluso aquí por eso lo quisimos poner, tenemos dos que están en el top 5, el Centro Médico Nacional Siglo XXI y Centro Médico Nacional La Raza. Y además de los otros hospitales que ya has mencionado, la 46, el Hospital General Regional 46 en Guadalajara, el Hospital General 33 allá en Monterrey, perdón, el McGregor en la Alcaldía Benito Juárez. Entonces la verdad que nos da mucho orgullo, porque es el trabajo de médicas, médicos, enfermeras, enfermeros y todo un equipo que ha hecho esto. Entonces tu pregunta es muy buena, ¿qué hemos hecho bien? Yo creo que incrementar el número de médicos y médicas especialistas que estamos formando y también contratando, lograr abatir y atender el tema del rezago, sobre todo quirúrgico, que se nos generó durante la pandemia. 2022 fue para nosotros el año de la recuperación de servicios, justamente rompiendo metas en temas tan complejos como son los trasplantes. Entonces creo que eso es lo que estamos haciendo bien, recuperando también unos niveles de abasto que en 2021 se nos habían caído y que ya en 2022 logramos cerrar con el 95.7% y que tenemos la meta de hoy mantener el nivel que traemos de 97.4 de recetas surtidas completas. Entonces, bueno, son muchas las razones, pero nos da gusto porque es una verificación internacional en la que nosotros no intervenimos. Y fíjate, algo bien interesante, Blanca, es que en este año algo que incorporaron en la medición que no tenían antes, es una encuesta, una encuesta a los usuarios con ecuacionados estandarizados. Entonces empezaron a preguntar también a los usuarios, a los derechohabientes, en nuestro caso del IMSS, y pues ellos son los que están validando esta información. Claro. Sobe, también quiero preguntarte, hace unos momentos decías algo importante para el sistema de salud en México, que es tener más médicos, pero sobre todo mejores médicos. Y estamos ya a nada de este draft donde vas a ofrecer más de 5.200 vacantes, 5.200 plazas para tener más médicos de mayor calidad. Es correcto. Mira, ya iniciamos el día de ayer, hoy fue un día muy intenso. Mañana es así como el momento cumbre porque ahí van a estar los médicos, las médicas que acaban de concluir su especialidad. Incluso la semana pasada fue su ceremonia de titulación, su ceremonia de fin de la especialidad. Y ahora es el momento en donde buscamos captarlos y que se queden en el seguro ya como médicos basificados. La verdad que bien lo dices, es más y mejores médicos. Más porque abrimos desde el 2019 mucho más becas, plazas de becas para residentes. Hay que acordarnos que una persona que decide dedicarse a la medicina, estudia la licenciatura para ser médico general y después presentan el examen nacional de residencias para incorporarse y formarse como especialistas. Nosotros duplicamos ese número. Perdimos la comunicación con Soe Robledo, director del IMSS, que justamente nos estaba hablando de este draft donde van a ofrecer más de 5.200 plazas, 5.200 vacantes a médicos que en estos momentos han hecho algún tipo de trabajo dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social para que ya se queden, lo decía perfectamente el director del IMSS. Mejores médicos, pero sobre todo más médicos en el país para tener mejores servicios en cuestiones de salud. Vamos a tratar de restablecer la comunicación con Soe Robledo porque también queremos preguntarle, han anunciado 13 años de suficiencia financiera en el Instituto. Esto por supuesto porque hay reservas históricas en el IMSS. Quiero que nos cuente también un poco sobre este asunto. Muchas gracias. Oye, una disculpa. No te preocupes. Pero mira, como te comentaba, este momento es importante porque por un lado ya tenemos un número mayor de médicas y médicos especialistas que contratar porque se abrieron más plazas y se abrieron más sedes de especialidad. Y entonces ahí es en donde va la parte que mencionas de mejores médicas y médicos. Y mejores, ¿por qué? Porque son de las especialidades que necesita el IMSS. Todas las especialidades son importantes, pero lo que decidimos fue que cuando pasamos de 200 a 400 cursos de especialidad, es decir, hay 400 cursos donde son hospitales que empiezan a formar a médicos y a médicas, las abrimos sobre todo en especialidades que eran muy necesarias para el IMSS, anestesiología, médicos de urgencias, intensivistas, médicos internistas. Entonces, la verdad que ya lo que sigue los siguientes años es incrementar aún más. Para darnos una idea, antes entraban, iniciaban su especialidad alrededor de 4 mil personas. La semana pasada ingresaron 10 mil 800 personas para hacer algún curso de especialidad, alguna de las especialidades. Entonces, en dos años, en tres años, en cuatro años, porque cada especialidad tiene Durán distinto, pues ya el IMSS va a tener de dónde nutrirse para cubrir todas las vacantes en todos los turnos. Y pues eso es lo que mejor predice o lo que mejora más la calidad de la atención. Por supuesto. También, Zoe, hay otra buena noticia y es que tenemos suficiencia financiera por casi 13 años con estas reservas históricas que ustedes también han anunciado. Sí, mira, uno de los elementos en la pandemia más difíciles, sin duda, fue que nosotros no tomamos recursos de las reservas del IMSS porque decidimos hacer reasignaciones presupuestales. Sabíamos que muchas cosas iban a detener durante la pandemia, pero en ese momento había una prioridad y era la atención a los pacientes por COVID. Fíjate, el IMSS atendió a 138 mil no derechohabientes durante la pandemia, porque al final de cuentas la instrucción del presidente López Obrador era esa, abrir las instituciones para todos. Y sin embargo, esa, digamos, responsabilidad en las finanzas logró que enfrentáramos la pandemia sin tener hoy un boquete financiero o estar en quiebra técnica, como lo están muchos hospitales en Alemania, en Estados Unidos, en Japón, desafortunadamente. Fuimos cuidadosos de eso y hoy contamos con una reserva técnica de 400 mil millones de pesos que también se invierte para que pueda generar recursos para el propio Seguro Social y con lo que tenemos 13 años de suficiencia financiera en el IMSS. He visto muchas notas donde los pensionados van a recibir un dinerito extra. Cuéntame de qué va. Bueno, al final de cuentas la pensión siempre está aparejada a diferentes elementos como el salario mínimo y demás. Entonces, pues sí, van a tener ahí buenas noticias, pero queremos anunciarlo el próximo lunes. Pues ahí lo tenemos y nosotros estaremos muy atentos a esto que anuncias. Próximamente soy Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias, Blanca. Te mando un abrazo. Gracias y saludos a toda la auditoría. Gracias, sí. Igualmente.